Feliz domingo para todos. Este es el quinto domingo de Pascua. Hemos hecho un recorrido desde la gran solemnidad que abrió este tiempo litúrgico, caracterizado por la alegría, caracterizado por la certeza de la victoria de Cristo. Ese gozo, sin embargo, no debe oscurecer nuestra mente frente al mensaje que Cristo ha querido que quede impreso en nuestros corazones. Es decir, a medida que nos vamos acercando al final de este tiempo pascual, tenemos que preguntarnos qué nos deja esta Pascua. Y en ese sentido, el Evangelio de hoy nos presta un inmenso favor. Está tomado del capítulo 13 de San Juan. Es el mandamiento del amor. Las palabras de Cristo son completamente claras. En esto conocerán que ustedes son discípulos míos, en que ustedes se aman unos a otros. Eso nos está indicando que el fruto perdurable del tiempo pascual es el amor. Si Cristo ha llegado a la cruz, es por amor. Si Cristo está presente en la Eucaristía, es por amor. De hecho, si Cristo vino a esta tierra y si Cristo se levantó de entre los muertos, es el amor y siempre el amor, la única explicación de su vida y de su misión. Y por eso, el amor es también la única explicación de la vida de la Iglesia. Eso quiere decir que si estudiamos teología, lo hacemos por amor. Si vamos a las misiones, es porque amamos. Si tenemos colegios, hospitales, si atendemos a los huérfanos o a los ancianos, es por amor. Y ese amor inmenso que proviene de Cristo y que actúa a través nuestro, ese amor se identifica con la buena noticia del Evangelio. Este es un buen tiempo, pues, para preguntarnos qué nos ha dejado, qué nos está dejando el tiempo pascual. Y por eso tenemos que preguntarnos, qué tanto hemos experimentado, qué tanto hemos conocido de ese amor perdonador, de ese amor transformante de Cristo. Qué tanto hemos recibido, qué tanto hemos acogido de ese amor de Cristo. Y en la medida en que recibimos ese amor del Señor, no quedarnos con Él, no cerrarnos. Dios quiere que nosotros no seamos recipientes, sellados, que guardan únicamente para sí la buena noticia, sino que seamos más bien como tubos, como canales que llevan a otros la buena noticia del amor. Experimentar el amor de Cristo significa experimentar que hay perdón, que hay misericordia para nosotros. La única razón por la que Cristo ha tenido tanta ternura y tanta paciencia con nosotros es porque es compasivo, es porque es misericordioso. Pues bien, ese es el mismo llamado para nosotros, que este año de la misericordia al que nos ha convocado el Papa Francisco dé verdadero fruto en nuestras vidas a través de la acogida al don de la misericordia y a través de la transmisión, la irradiación, el compartir de esa misma noticia. Hazte solamente esta pregunta para terminar nuestra breve reflexión. ¿Quién, entre las personas que tengo cerca, quizás en mi propia familia, quizás en mi propio trabajo, quizás en el aula de clase, ¿Qué persona, quién de los que está alrededor mío, es destinatario de la misericordia de Cristo? Sin duda lo es, pero no lo conoce. ¿De quién debo ser testigo? De Cristo. ¿Ante quién debo ser testigo? Ante el hermano que tiene necesidad. Entonces no terminemos este momento sin preguntarnos quiénes son aquellos que tenemos al lado y que están esperando tal vez esa noticia del amor. De nuevo, feliz Pascua para todos.